Buenos días, nos acabamos de levantar, son como las 9 de la mañana, 8 y media, ahí están las motos. Y ahora tenemos que ir hasta Santa Cruz de la Sierra, pero primero tenemos que buscar un grifo porque yo estoy sin gasolina. No, 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 no. Ahí están las motos listas. El único problema es que no tenemos más gasolina. Me imaginaba, esto está vacío, porque ahí lo utilizamos, porque desde la frontera hasta acá eran como 400 km y no había ni un grifo. Y ahora tenemos que conseguir un grifo, pero dicen que es difícil que te venden gasolina, esa es una, y dos, si te la venden, te la venden a un precio extranjero, que es mucho más caro. Así que no sabemos si el siguiente grifo nos va a querer vender Y en internet encontré que había un grifo como a 100 kilómetros Pero no sé si nos alcance con la gasolina que tenemos Así que vamos a ver si llegamos Hala que horrible, no me he bañado hoy día Antes de salir de la ciudad Temos parado un momento al frente de este parque que es la plaza Panes, tamales ¿Tamales? ¿Y cuánto cuesta? El tamales de la pechina Y los panes de la ciudad A ver, el 70 El tamales son 3 bolivianos Los pancitos son 50 bolivianos Un boliviano 50 Y me regaló un pasito Precio... Yo me paraba a tomar desayuno Bueno, yo acabo de hacer una parada ahora Porque se me acabó la gasolina Si tú vas al grifo y quieres comprar gasolina Y la llenas Pero la mayoría de veces nos descubren porque tenemos un acento distinto Bueno, entonces lo que hicimos nosotros fue avanzar un poquito Cuadrar la moto, conseguir un local O sea, a una persona de Bolivia Como a él le cuesta la gasolina la mitad que a nosotros Lo que hizo fue, no nos costó la mitad O sea, no nos costó tan barato Pero nos costó más barato O sea, si el galón Si el galón está 8 bolivianos Y para él está 4 bolivianos Nos la vendía más o menos a 5 o 6 5, 50 más o menos Entonces él tiene una ganancia Y nosotros también tenemos una ganancia ahí Y nada, de hecho creo que es ilegal Pero tenemos que hacer todo lo que se pueda para ahorrar dinero Porque con eso vivimos Estoy llenándola Creo que con esto ya voy a poder llegar a Santa Cruz Según el Motorola Bueno, según lo que nos dice Faltan 141 kilómetros para llegar Y mi tanque lleno, que son 11 litros Me alcanza para 300 o 350 kilómetros aproximadamente Entonces esto que son 5 litros me alcanzará para la mitad Entonces sí, con esto Con esta tanqueada Bueno, con estos 5 litros que estoy metiendo el tanque Debería poder llegar a la ciudad Espero Si no Puedes tener que empujar la moto Ah, sí Y Cancha cuando va adelante Es imposible comunicarte con él Si está adelante Solo avanza y avanza y avanza Y le puedes gritar, hacer luces Lo que sea Y no voltea O sea, si pasa algo Imagínense que encontramos una personería en el camino Tenemos que ayudarla Y Cancha no la vio Y la te quiero avisar Imposible Jamás volteará Entonces esta vez Se dio cuenta que se me había acabado la gasolina En un kilómetro Y estaría esperando Tendrá que esperar bastante Porque tengo hambre Y creo que voy a comer acá algo Estirar las piernas Chorrar un toque Y ahí seguir avanzando Porque Estoy cansadísimo Bueno, ya guardé la volumen aquí He comido un par de galletitas que tenía Me muero de sueño O sea, no es que me vaya a quedar dormido Pero estoy bien cansado Siento mi cuerpo totalmente cansado Así que espero que lleguemos pronto Todavía no hemos tomado la decisión Si es que quedarnos en Santa Cruz O si seguir avanzando Un poco más allá de Santa Cruz Como a 100 kilómetros más Hay varios hospedajes que leí en internet Que tienen wifi Tienen desayuno gratis Y el precio es bastante cómodo Así que Podríamos quedarnos ahí Pero como voy Yo siento que estoy demasiado cansado Y necesito un lugar para dormir ya Voy a ver si Cancha Oquina lo mismo O si no Bueno, podría ser el esfuerzo De avanzar hasta ese pueblo Pero ahora sí me tengo que asegurar Pero ahora sí me tengo que asegurar Que haya al menos una buena cama Y una ducha Porque no me baño hace días Lo siento por estar sucio Pero no me baño hace días Y todo Todo sucio Y aparte de estar todo sucio Hace 3 días que no duermo en una buena cama No, más Hace como 4 días que no duermo en una buena cama Así que sería excelente conseguir una cama bien cómoda Bueno, ahora sí iré avanzando Vamos en un rato ¡Vamos! Bueno, después de manejar el tramo que queda hasta Santa Cruz Y un balazo Después de manejar el tramo que queda hasta Santa Cruz Estamos cansadísimos y ya no vamos a seguir Pensamos avanzar un poquito más pero ya fue Ya hemos encontrado un hostel, que es este Que dicen que tiene piscina Eso es lo que encontramos en internet Así que que han sido de averiguar Y si dicen que sí, nos quedamos de todas maneras Estoy cansadísima, necesito una ducha Necesito una ducha de todas maneras ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué vas a hacer? 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 Hola gente, ¿cómo están? Estamos en Santa Cruz de la Sierra. Ayer llegamos al hotel que les comenté. Tenía piscina así que nos quedamos. Yo hoy día planeamos salir temprano, luego el desayuno porque daban desayuno gratis y era un súper desayuno. Y planeamos salir hacia Cochabamba pero hay una huelga en la ciudad así que no podemos salir y nos vamos a quedar acá esta mañana. Bueno, de hecho es un poco caro el hotel para nuestro presupuesto. Pero no importa, la cosa es estar a salvo, estar cómodos y nada, vamos a disfrutar una noche más acá. Vamos a disfrutar la piscina, el desayuno de mañana y de ahí vamos a salir nuevamente a seguir avanzando en la ruta hacia Cochabamba. Pero ahorita voy a salir a comprar un quequito. y ahora vuelvo al hotel para seguir trabajando un poco que tengo que enviar unas ilustraciones a Lima y luego para descansar. Porque lo que viene mañana es bien bravo. Toca subir bastante hacia la sierra, hay bastante altura y nada, ir enviando un poco de la ruta. Chau. 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 ¡Suscríbete! ¿Tú ves cámara o vídeo? Sí, me lo digo, girale ¿Ah? ¿Para qué esto es? ¿Graba? O sea que estoy grabando ahorita porque está alumbrando Gracias maestro Un gusto conocerlo, muchas gracias Una selfie fue aquí con mi amigo Un gusto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para variar, estamos comiendo atún Igual que todos los días Pero con una gran vista De hecho, muy bonito el lugar Solamente que hace frío y el clima está Como que llueve un poquito Y hay neblina, pero... Está bueno este pan Ahora tenemos que acabar Y luego seguir hasta la ciudad Que según la señora que me vendió el pan Faltan dos horas Faltan dos horas, así que Esperemos que lleguemos de día Porque son las cinco y media Esperemos que haya luz todavía Es ahora Bueno, después de morirnos de frío En las tomas que acaban de ver Que fue alrededor de... Alrededor de una laguna Fue demasiado frío Y estaba casi con hipotermia Se me congelaron los ojos, la boca, la nariz Las manos, las orejas, los pies No sé cómo... En verdad no sé cómo estaba manejando En verdad no sé cómo estaba manejando Y... Y Cancha también casi muere Porque Cancha no tiene luz detrás No tengo luz atrás, no tengo luz adelante Nada, muere Y pensábamos llegar a Cochabamba Pero al final hacía tanto frío como les digo Que tuvimos que parar en un hospedaje Un hospedaje bastante pequeño Y... La chica que nos atendía Fue muy buena onda Nos dijo que quería ir a Lima también Y si la podíamos aconsejar cuando vaya O si la podíamos hospedar O si nos podía visitar Y dijimos que sí Y... Le pedimos si nos podía dar un café Nos invitó un café Y ahora estamos en un cuarto Y estoy metido en mi sleeping Y en la cama porque hace demasiado frío Y... Cancha ¿Tienes algo que contar de tu experiencia en la ruta? Mmm... ¿Qué ha pasado? Para contarlo Creo que... Nada, el frío Pero es algún... La parte de eso ¿Qué ha pasado nada más? Me está olvidando Es que el frío hace que... El frío hace que... Lo más gracioso es que es Que antes de salir a este viaje Mis papás Fui a hablar con... O sea, fui a hablar con mi papá Para decirle... Me voy de viaje que no sé qué Y me dijo... Estás loco que no sé qué Y me dijo... Lo único que no hagas Es manejar de noche Ni manejar en... En rutas peligrosas Ni con neblina Ni con lluvia Y bueno, mi mamá Y todos me dijeron lo mismo Y hoy día es como que... He... He roto todas las reglas Creo que hoy día elbécil Han sido como... Tres veces que hemos dicho Que nunca más íbamos a manejar de noche Y terminamos manejando de noche Al igual que la lluvia Hemos manejado como cinco veces en lluvia Y... Y al final nunca... Lo siento papás Espero que nunca vean este video Y nada... En verdad... La carretera hoy día sí... Me asustó bastante Sí... Había... Mucha neblina De ahí... Ah, también hubieron un par de túneles Que... O sea, no eran como los túneles Que ya habíamos pasado en Chile O en Argentina Entramos estos túneles Y por adentro no había nada de luz Y estaban llenos de huecos Y... Y sentía... Sentía que... Sentía que la luz de mi moto no iluminaba nada Y... Y que se había quemado así Pero al final era que... Estaban oscurísimos ¿Qué pasó? No, que me acuerdas... Que yo no tengo luz Entonces tú te alejabas acá además Y... Y yo puta prendidamente Pasé el túnel sin... Sin ver Sin ver Y... Nada... Mañana tenemos que seguir avanzando Como les dije, ahorita son las... 8 y 50 Es temprano para que estemos listos para dormir Porque normalmente yo me duermo a las 2 de la mañana Porque... Edito un video O termino dibujando Y Cancha se queda hablando con su enamorada Y nada, mañana tenemos que hacer esta ruta de aquí Que no sé si se ve Que es... De La Paz Desde donde estamos Que es como... 50 kilómetros antes de Cochabamba Hasta La Paz Según Google Maps Son... 7 horas con 57 minutos de camino Y son 425 kilómetros Si salimos mañana a las 6 de la mañana Supongo que vamos a llegar a las 4 de la tarde más o menos Porque es... Bastante complicada la ruta Y vamos a ir a un hotel que fuimos la última vez que... Nos chileamos por La Paz y por Bolivia Que se llama Adventure Brew Que viene con chelas y con desayuno Así que... La vamos a pasar bien... Nuestro último día en Bolivia Y nada, ahora vamos a ir a dormir porque... Hay que naduar Chau